Baje como 10 kilos. Todo lo que has hecho lo he visto, lo sé. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Todo lo que hiciste lo he visto. Edwin Luna reclama a Kimberly Flores su comportamiento. Luego del reciente escándalo que protagonizó Kimberly Flores al verse involucrada con su compañero de reality Roberto Romano la prensa cuestionó a su esposo ¿Qué pensaba sobre esas comprometedoras imágenes? A lo que contestó que no le veía nada malo. Sin embargo, tras su asistencia a la casa de los famosos Edwin no dudó en sacarle sus trapitos sucios a su esposa. Todos hemos visto todo. No dormimos. Baje como 10 kilos. Todo lo que has hecho lo he visto, lo sé. Por su parte, Kimberly, muy extrañada, quiso explicarse pero Edwin no la dejó ya que al parecer ese problemita lo quería arreglar en casa. Pero eso es... Pero es que tú no sabes cómo está afuera. Cabe mencionar que Edwin dejó en claro que todo lo que se había llegado a enterar de su mujer fue porque él mismo veía las cámaras de la casa más no porque le llegaban con el chismecito. Yo no me casé con mi esposa para tenerla amarrada, ni encerrada, ni decirle qué hacer o no hacer. Yo la conocí y me gustó su manera de ser. Así nos casamos y ella puede seguir haciendo lo que se le dé la gana. Nunca me ha pedido permiso para hacer algo, como ni yo tampoco. Yo no voy a llegar con ella y decirle, oye, ¿te gusta que use un pantalón apretado o te cae mal? Porque no nos pedimos permiso en ese tipo de cosas. Nos damos la libertad. Ya de cada quien depende cómo ve la situación y si cometemos o no errores, ¿no? Pero en eso yo no lo veo mal. La manera de vestirse, no. ¿Qué piensas de todo lo que dicen de ti? Solamente lo saben ustedes. No, no pienso nada. Mira, yo lo comentaba hace poquito en una entrevista que no hay nada novedoso dentro de lo que me dicen que no me hayan dicho anteriormente. Cuernudo, ya me lo han dicho durante cuatro años. No sé, vámonos al extremo. Tonto, estúpido, pendejo, etcétera, etcétera, etcétera. Me lo han dicho toda mi vida. Toda mi vida he tenido hate desde que iniciaron las redes sociales. Bueno, yo creo que toda la vida los he tenido desde que empecé mi carrera musical, pero no te dabas cuenta porque no siempre han existido las redes sociales. Pero ahora con las redes sociales siempre han existido el hate. De igual manera, le comentó la reciente entrevista que dio su madre Becky Colombani. Salió tu mamá ayer. Finalmente, le pidió que regrese a casa para sanar las heridas que se formaron a raíz de su partida. Necesito que estés conmigo, por favor.